Es muy fácil de volar, es un parapente en B medio prácticamente. Han hecho un compromiso de facilidad, de pilotaje y rendimiento bastante bueno. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el mando del Bali 2 es bastante amortiguado, no transmite sequedad, tiene un recorrido largo y para hacer giro en térmica hay que meterle bastante, pero a cambio es muy noble, muy dócil, el parapente se siente muy cómodo, muy seguro, yo diría que es un en B medio. Bueno, vamos a tratar de remontar allí para ir al Cabezo y después tenemos esa línea que va bien hasta la bandera, de momento vamos a ver si en esta cuerda hacemos la escalera y podamos subirnos allá arriba. Bueno, aquí estamos llegando al Cabezo, este es el monte más alto aquí, cercano a Pedro Bernardo, 2200, bueno, toda esta línea está funcionando y aquí vamos avanzando con el Bali 2, sencillamente aguantando un poquito los meneos con el cuerpo, vamos a ponernos debajo de esta línea, bastante energía por aquí. ¡Gracias! 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 Tenemos buena velocidad, buena penetración para avanzar con el contra el viento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!